Para mí es un orgullo como intendente de poder ya decir que he electo como para continuar la gobernación de Villa Romipal por cuatro años más. Es algo que enorgullece a toda persona, más teniendo en cuenta todo el esfuerzo con el que venimos realizando diversos tipos de obras y el apoyo de la gente. La idea, en realidad, nosotros cuando presentamos la lista representando Unión por Córdoba, dentro de la misma lista no solo había gente que pertenece al partido justicialista, sino que es como que se abrió el abanico y tenemos personas, como lo mismo en las otras gestiones nos acompañaron, que pueden haber estado identificados con la Unión Cívica Radical u otro tipo de partido, como hace también mucha gente independiente. Porque lo que en realidad nosotros buscamos es poder continuar en estos próximos cuatro años de gestión, finalizar con las metas que uno se ha pactado y no mezclar la política en esto, sino simplemente pensar por el bienestar de Villa Romipal. ¿Puede haber incluido en su lista personas fuertemente identificadas con otro partido como Radical, como usted mencionaba? ¿Puede haber incidido en esta situación que finalmente se dio? Yo desconozco, cada uno de los partidos tendrá su forma de pensar y el porqué, el hecho de, en este caso, no haber presentado lista. Yo respeto el modo de pensar de cada uno de los integrantes de los distintos partidos políticos y si ellos han tomado una decisión, yo creo que la decisión que ellos han tomado ha sido pensando siempre en el bienestar del partido al que representan. Es más común que esto ocurra en comunas, pero no en municipios. ¿Es la primera vez que pasa en Romipal? Sí, en Romipal es la primera vez que pasa. Sé de comunas porque junto con el cierre de presentación de lista hay otras comunas dentro de Calamuchita que también hubo la presentación de una sola lista, pero es muy raro que se dé en pueblos. Usted habla de un apoyo a su gestión, de una continuidad, pero por otro lado el sistema democrático requiere la revalidación de los cargos cada cuatro años. ¿Cómo lo analiza usted? Y si no manifiesta esto, digamos, una falta de trabajo de la oposición que también es necesario en un sistema democrático. Y eso depende de cada partido político, Karina, yo pero a mí la democracia es esto también, el hecho de decir sí, estamos conformes con el gobierno que se está realizando y el hecho de decir otros partidos políticos, sí, el hecho de tomar una decisión de si presentamos lista o no presentamos lista, yo creo que es un hecho de decir estamos en democracia. Porque si no sería una dictadura de decir sí, si vienen de arriba órdenes de decir sí, presenten sí o sí listas, yo creo que estamos en presencia de una dictadura. Y yo creo que la gente de los distintos partidos políticos, yo con esto creo que dejan asentado que ellos también tienen su propio peso a nivel local. ¿Qué le resta concluir de lo que ha proyectado durante los ocho años que pasaron y qué es lo que planea para los próximos años que le tocan gobernar? Sí, estamos haciendo junto con la Universidad Católica, el arquitecto Agustín Hoy, un máster plan del desarrollo urbanístico de Villa Rumipal para ya dejar marcado lo que queremos para que continúe el Rumipal para el día de mañana. Por más que, es decir, que se respete cuando salga un gobierno en turno los ideales en general del pueblo, porque este es un trabajo que se realizó junto a distintas instituciones y vecinos de Villa Rumipal. Se está realizando, todavía no está terminado, pero para agosto ya va a estar culminado. Y el resto, nos ha quedado un poco pendiente el tema turístico, que lo vamos a tratar de reformentar. Si bien hemos mejorado mucho la calidad turística de nuestra villa, vamos a tratar de traer grandes inversores en cuanto a hotelería, que nos hace falta. Y hay un proyectito que se está trabajando también para ver el tema de reforestación, mantenimiento y mejoramiento de todo lo que es la costa. Entonces, si vamos a apuntar al balneario municipal y a todas las costas colindantes al Perilau, que en realidad es lo junto al cerro, son uno de los dones que nos dio la naturaleza Villa Rumipal, que tenemos que aprovecharlo al máximo.